Este portal es para... ¡Keylin! Así con esa buena actitud, llega Keylin a este portal. Bienvenida. Estoy muy nerviosa. Y vamos a ver tu momento íntimo donde nos cuentas qué significó para ti ser mamá tan chiquita de 16 años. Vean. Como ya saben, yo tengo una hija, se llama Briana, tiene dos años, y la tuve a los 16, justo un mes antes de que yo cumpliera a los 17. La tuve porque yo quise, porque su papá y yo platicamos y yo estaba muy enamorada de él. No vimos las cosas a futuro de las responsabilidades que se nos iban a venir encima, mas sin embargo pudimos con ella. Y quizás por la edad lo tomen como que mal, porque van a decir, hay una niña de 16 años, no sabe lo que quiere, y ahora pues, mi hija es mía, es mi todo. Sí, yo sé que mi bebé está bien, yo estoy bien. Por muy sola que me sienta a veces, pues nada más pienso que tengo a mi hija y ella es lo que me llena. Una hija te cambia la vida. Es otra cosa. Es tu luz. O sea, yo puedo estar mal y así, puedo tener 51 mil problemas encima, pero, o sea, ver a mi bebé sonreír es todo para mí. Ahí ya se te olvidan todos los problemas. Todo está normal. Qué bueno, Kaylin, que estás disfrutando mucho la maternidad, y ahora es tiempo de que alguien ocupe ese corazoncito. Vamos a ver si este flechado es. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por Kaylin es Alessandro Palacios, de 19 años. Es del Estado de México y es multi-multipagético, porque se dedica a la contaduría, escuchador y también compositor. Ella no nos rubre todo, ~? ser, 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 ser ser, ser, ser. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo esta? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Está muy. Muy contento de estar aquí. Usted, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Kaylin, ¿qué tal está? Muy bien... ¿Qué? Qué tal estás? estás nervioso yo también no sé por qué este a ver vamos a ver porque decidiste o sea que fue eso de mí que dijiste voy a ir porque bueno resulta que a mí me gustan demasiado las chicas extranjeras honestamente además de que cuando te viene el programa vi que eras una chica muy independiente muy alegre y muy segura de ti misma y pues quisiera conocer a alguien así el pollo dice él si es educado no como los amorosos perdón amorosos eric para bueno tú como conquistarías a keilin pues ahora sí que mira yo soy una persona que piensa que el amor debe ser como una montaña rusa debe tener muchas subidas y bajadas así que yo pienso que esa es la manera de conquistarla de mostrarle que soy alguien distinto que puedo hacerla muy feliz entre otras cosas que él es muy impulsiva y cuando se enoja o sea agárrate en verdad porque es muy cañona cuando se enoja tú que harías para calmarla pues ahora sí que hablaría con ella trataría de tranquilizarla y pues nada ahora sí que ella saque todo lo que tenga que sacar todas sus frustraciones bien Keo ¿Tú dejarías a tu familia o alguna responsabilidad fuerte para llegar a tu objetivo o alguna meta? pues 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 no este yo siento que la mejor parte de una relación siempre es estar con la persona con la que decides estar y que de eso va una relación siempre tienes que estar con las personas y la persona que tú siempre has querido Gabi este oye bueno ya vimos que keilin a veces suele como contarle cosas a la gente pues de más o que no debería ¿tú en qué le ayudarías a ella como para que sea como más cautelosa en decirle a la gente pues algo como íntimo o muy personal? yo honestamente no tengo ningún problema con eso al contrario a mí me encanta que la gente se exprese tal y como es y que aunque haya problemas aunque pues se lleve a tu familia se lleve o sea se lleve entre las piernas a tu familia o a ti o a gente que quieres es que yo no tengo por qué cambiar nada de ella ¿me explico? bien Juan Carlos Aposta pues en parte me gusta como la actitud que tiene el flechado sin embargo Alexander creo que tú no eres el diazepam de keilin para poder resolverle sus situaciones emocionales psicológicas o psiquiátricas que pueda llegar a tener algo cierto es que si keilin tiene reacciones si es impulsiva explosiva si no se sabe controlar si es dramática caprichosa mentirosa bueno ya tendrá que resolver sus estados emocionales para poder buscar el amor si ella en este momento no se encuentra bien emocionalmente después de lo que sucedió con su familiar pues entonces creo que ella no pudiera estar aquí buscando el amor hasta que esté de alguna manera bien estable o hacer un trabajo de terapia con ella así que Alexander el amor no es una montaña rusa entre más estable estén las cosas mucho mejor va a funcionar palma evidente bueno pues mi querida keilin la verdad es que me gustaría hoy volverte a decir lo que te dije la primera vez que los ojos son la ventana del alma y en esa ventana del alma que veo la verdad es que veo esas huellas de abandono en donde te veo brincar de una emoción a otra de cuando me has dicho que te ha gustado Jeb de pronto te gusta otra persona y eso solamente me refiere el día de hoy a esa persona que todavía logras cuidar en tu corazón quien es esa persona mayor que siempre te demuestra el cariño el amor pero que es momento que esa niña asustadiza empiece a madurar y empiece a crecer por el otro lado tienes un flechado en el cual efectivamente te va a llevar a un carrusel de emociones que a mí no me gustaría para nada y me gustaría sobre todo que empezaras a equilibrar tu aura y el día de hoy te voy a regalar de verdad un equilibrador de aura porque eso es lo que necesitas y adelante ve y apuéstale al amor Oski bueno keilin yo la verdad te admiro muchísimo creo que tienes muchísimo carácter creo que te das a respetar por encima de cualquier cosa y no te quedas callada y creo que eres un ejemplo para las mujeres que siempre se tienen que dar a respetar por encima de cualquier cosa no importa si les faltó al respeto un amigo un familiar lo que sea lo tienen que decir y el flechado yo la verdad no creo que haga match contigo creo que tú necesitas como alguien que esté más a tu altura en ese nivel de carácter en ese nivel de conciencia tal vez pero también creo que tu carácter puede ser como es tu mayor fortaleza puede ser tu mayor debilidad porque a veces pierdes como las riendas del caballo ese que que tienes entonces creo que tienes que aprender a utilizarlo siempre a tu favor ese es mi consejo para ti Bebesita Bebe la verdad es que yo estoy decepcionada de ti un poco o sea la gente dice que uy si no se deja y así pero también me sorprende de que primero decías oye tú ayúdame con jeff hazme el par no sé qué me caes increíble daniela bla 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 y al final pues dice dijiste ser como mi amiga y al final no me dijiste lo que pasó con moi y tú estabas ahí presente y no fuiste a de mi cara decirme sabes que se besó jugó bla bla y después y después de que yo ya supe toda la verdad pues tú me dices ay perdóname te falle o sea es hipocresía o sea es deslealtad entonces te considero una no amiga tal vez con el tiempo cambies o madures porque pues si estás en tu relajito y están jugando y ok no dices la verdad por ser leal a ellos pero también si están haciendo mal pues tampoco eres leal a mí entonces pues no sé si eso es que tú no eres nada sincera o nada más eres sincera para ti y los demás te valen no entiendo en fin este flechado no lo veo que sea tu tipo tampoco así que batealo no se parece a jeff entonces no no creo aquí yo tengo algo que decir a daniela te te pedí una disculpa y no por hipocresía porque en ese aspecto como tú yo cuando entré a mí me agradaba jeff físicamente me atrajo y te lo dije te lo pedí y yo te pedí una disculpa y fue en esta no fue por hipocresía porque simplemente no o sea si te caigo mal pues me hubiese dado igual si estabas o no enojada conmigo porque como tú bien lo dijiste no somos amigas pero si te pedí una disculpa fue porque de corazón sentí pedírtela y por eso fue que lo hice no tengo por qué estarte mintiendo porque o sea no te conozco de antes entonces yo te pido una disculpa honesta por no haberte dicho las cosas como pasaron pero por lo mismo lo hablé aquí si yo te veo entonces te pido una disculpa pero fue de corazón no tengo por qué estarte mintiendo y gabriela pues si no te parece lo que estoy diciendo tú no estabas allí entonces no puedes opinar al respecto gracias vamos a recuperar ese portal porque ya me lo dejaron medio asustado escuchaba a los especialistas y levantaba la ceja abría los ojos oye recuerda por qué viniste por keilin que te gusta de keilin que te llamó la atención de ella va está bien yo lo recuerdo pero dilo ah bueno queremos escucharlo nuevamente no bueno pues es que realmente me encanta mucho porque ella es de otra cultura que yo no conozco y realmente yo quiero conocer todo lo que ella ella tiene por ofrecerle al mundo honestamente por lo modo que dije es muy independiente es muy bella y pues supongo que la han criticado un poco por algunos de sus problemas pero creo que eso no demuestra la persona que ella es en realidad pues vamos a levantar este portal este es el momento en que los amorosos se encuentran un poquito de tiempo mi querido alessandro para que te tranquilizaras ya estás más tranquilo todo tranquilo todo tranquilo que estaba viendo ayer mande ve a tu flechado a tus compañeros tienes aquí a tu flechado hola sí yo espero que terminaras pero ya aquí está tu flechado yo sé que aquí está lo estoy viendo bueno es que no ya va ya va adelante me agradaron mucho tus respuestas pero para hacer un match yo creo que no perdón ya eres parte ya eres parte 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 alessandro se va con el corazón partido en mil pedazos ni modo después de la espera perdóname un gusto bebé y con todos los nervios vámonos mi querido alessandro vale ni modo así es el amor quiero que el amor sea así como siempre lo soñamos